Triste vida ¿Por qué no te acabas? Si me quitas de tanto penar No hay derecho para maldecirme Mi destino es llorar, llorar No he tenido cariño en el mundo De mis padres no mal lo sentí He vivido como un vagabundo Mi destino es sufrir A mi Dios yo le pido Me quite La existencia que el mismo me dio Si el tesoro más grande es la vida ¿Qué mal hice que me castigo? No he tenido cariño en el mundo De mis padres no mal lo sentí He vivido como un vagabundo Mi destino es sufrir Mi destino es sufrir Sufrir A mi Dios yo le pido Me quite La existencia que el mismo me dio Si el tesoro más grande es la vida ¿Qué mal hice que me castigo? Si el tesoro más grande es la vida Si el tesoro más grande es el mismo me dio ¿Qué mal hiciste que me castigo? Si el tesoro más grande es la vida Si el tesoro más grande es el mismo me dio El tesoro más grande es el mismo me dio Gracias.